En la ciudad de Coronel Oviedo y en el resto del país ya se está comenzando a hablar del futuro político de las ciudades. Esto tiene que ver con las elecciones de intendentes municipales y concejales municipales. Coronel Oviedo tiene 12 concejales municipales y el actual intendente es Marcos Benítez del Partido Colorado. Ya se comienza a hablar de nombres, se especula ya por equipos políticos que podrían ser conformados, se habla de consenso, se habla de encuestas, se habla de lista A, lista B. Es decir, toda una especulación ya que siempre está vinculada al mundo de una campaña electoral. Estamos más de la mitad del año 2024 y todo el mundo decía, no, este no es un año electoral, el 2025 falta todavía dos años. Sin embargo, hoy en día los propios políticos ya empiezan a instalar la posibilidad de que haya una u otra candidatura. Hoy está con nosotros uno de los nombres que suena, uno de los nombres y los hombres, que suena como posible candidato a intendente municipal. Así luego ya le presento, pero él es secretario general de la gobernación del Caguazú. Elvio Castro, bienvenido. ¿Cómo te va, Elvio? Muy buenos días, Cristian. Para vos, Néstor, a todo el equipo de trabajo, gracias por la oportunidad de compartir esta entrevista y poder un poco conversar de temas varios, en lo que refiere a la gestión dentro de la gobernación del Caguazú, acompañando fuertemente al gobernador Marcelo Soto, hablar de temas políticos, de temas de relevancia actualmente, ¿verdad? Sabes muy bien que Coronel Oviedo es una ciudad bastante política y no podemos estar ajenos a eso, Cristian. Elvio, quiero comenzar preguntándote por unas cuestiones institucionales que se dieron aquí justamente como inicio o origen de la noticia. El caso de la venta de insumos para merienda escolar. Y te quiero preguntar esto porque ayer di la tercera entrevista ya a medios de comunicaciones de Asunción sobre este caso, porque en este programa se originó la denuncia. ¿En qué quedó, Elvio? Y esa denuncia realizada ante el Ministerio Público por parte de representantes del gobernador, tanto su asesor jurídico como la Secretaría Departamental de Educación, se hizo la denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público está indagando sobre esta situación. Nosotros, Cristian, tenemos una postura bastante firme desde el gobierno departamental en ese sentido. No vamos a permitir que se cometan hechos como ese, el hecho de sacar de la boca de los chicos una comida, un alimento y que se tenga que comercializar en el mercado. Eso es bastante grave, una postura firme del gobernador. Nosotros, desde que asumimos esta gestión, nos comprometimos en hacer bien las cosas y este caso, Cristian, puntualmente, está ante la Fiscalía que está investigando este hecho y nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para aclarar este tema y que no quepa dudas de que los recursos que invierte el gobierno departamental deben llegar a los chicos finalmente, Cristian. Ahora, Elvio, ya fue identificada la persona, es más, la persona misma se autodelató prácticamente, ¿verdad? ¿Qué novedades tienen ustedes? ¿De dónde trajo él el insumo? Porque hasta ahora es lo que importa, saber de dónde vino, de dónde salió, si afectó a alguna institución o no. Sí, totalmente, Cristian. Hay que entender que estas provisiones son hechas por empresas tercerizadas, no por parte de funcionarios de la gobernación directamente, sino que son por parte de empresas tercerizadas y estos son los que se encargan de repartirlas en las instituciones educativas. Nosotros, si bien ya se identificó una persona, quien vino luego, he visto, ante los medios a comentar que él solamente encontró en una esquina, entonces nosotros estamos esto, Cristian, ya indagando por medio, obviamente, de las instituciones competentes y esto obviamente viene también de, hay dos responsables directamente que son los directivos de las instituciones educativas y obviamente representantes de la empresa, ¿verdad? Entonces, en estas dos canchas están siendo investigadas para poder aclarar esta situación de una vez por todas, pero lo que sí, como te digo, Cristian, incluso a través de un comunicado, la gobernación del Caguazú, se deslinda esta responsabilidad, pero no por deslindarnos de la responsabilidad, nosotros vamos a dejar que esto quede sin un responsable, ¿verdad? Entonces, estamos tras las pistas para poder aclarar de una vez por todas y que no ocurra de vuelta, ¿verdad? Nosotros tenemos... La reacción fue inmediata de la gobernación ante la denuncia. Fue inmediata, fue inmediata, prácticamente minutos después ya se hizo la denuncia, ya tomamos cartas en el asunto y atender, Cristian, un tema, un detalle no menor. Si eso ocurre hoy, en donde nosotros solamente tenemos provisión de almuerzo o de merienda, en algunas instituciones educativas, imagínate el año que viene, cuando tengamos que cubrir la totalidad de las instituciones educativas. Entonces, es un detalle no menor y nosotros agradecemos porque a través de los medios de prensa también rápidamente se difunden estas informaciones, pero lo que nosotros no vamos a permitir desde el gobierno departamental es que se cometan hechos como este y que se le esté privando a los chicos de una posibilidad de recibir un alimento en la escuela. Ahora, Elvio, hoy es el 8, el 8 de agosto. Estamos exactamente a siete días del 15 de agosto, fecha en la que se daba comienzo a este nuevo periodo de gobierno departamental y nacional también, por supuesto. ¿Cuál es la evaluación que se tiene al interior de la gobernación con relación a este primer año? Y mira, Cristian, nosotros tenemos una evaluación muy positiva, sinceramente. Pudimos observar mucho dinamismo dentro de la gobernación, por sobre todo un trabajo coordinado que muchas veces cuesta realizar. Muchas veces uno al ocupar el cargo piensa que solamente debe de gobernar con gente de su color de su partido. Y cuál es la mentalidad del gobernador, y yo valoro mucho esa actitud, sinceramente, aperturista. Trabajamos muy de cerca con todos los intendentes municipales, incluso los que no son de nuestro partido. Y con los que son, con más razón. Entonces, ese trabajo coordinado fue bastante positivo con días de gobierno, ayudas sociales, trabajos en maquinarias viales, en todos los distritos sin distinción de colores. Eso hace que la gestión del gobernador Marcelo Soto tenga un alcance mayor por la capacidad de coordinar trabajos y por sobre todo, se puede decir que se tuvo óptimas condiciones para poder trabajar también con el gobierno nacional. Y allí yo quiero rescatar la actitud del presidente Santiago Peña, quien a todos sus ministros claramente bajó la línea de que se pueda trabajar con el gobierno departamental. Entonces, nos tocó ya recibir en la gobernación a varios ministros del Poder Ejecutivo. Y ese trabajo institucionalizado hace, Cristian, de que se pueda ver resultados. Nadie pone, pisa la manguera aquí, pisa la manguera allá. Entonces, podemos decir que se están coordinando los trabajos. Y esto, evaluarlo a un año, yo lo veo como bastante positivo. El gobernador va a hacer una presentación de toda su gestión de un año, porque tuvimos muchísimos logros en muchísimas áreas, Cristian. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar un informe a la ciudadanía de todo ya lo logrado en este transcurso de tiempo. Si bien faltan cuatro años, allí finalmente podremos medir lo que fue esta gestión. Pero lo que tenemos hasta un año de gestión, Cristian, bastante positivo, sinceramente. Y por sobre todo, valoro la actitud de los compañeros, quienes siempre hacen el gran esfuerzo de estar al ritmo de un gobernador que está trabajando, pero día a día, que no se queda un gobernador bastante dinámico y que el equipo esté también a ese ritmo. Yo valoro muchísimo y felicito a los compañeros por ese gran trabajo que están realizando, porque allí es donde se marca la diferencia. No sirve de nada tener la cabeza muy dinámica y que el equipo no esté al mismo ritmo. Y hoy yo valoro muchísimo esa actitud de los compañeros que están dando todo de sí para hacer brillar esta gestión. Nuestra misión es clara, Cristian. Dejar un antes y un después de la gestión del gobernador Marcelo Soto dentro del departamento de Caguazú. Y hoy esto está ganando visibilidad también a nivel nacional, que es bastante positivo. Ahora, Elvio, no existe gobierno perfecto. Si hay algo que en la evaluación ustedes tienen que decir, en esto debemos mejorar, esto debemos potenciar más. ¿Qué puntos podrías destacar en ese sentido? Y mira, nosotros tuvimos muchas limitaciones, Cristian, en cuanto a lo presupuestario cuando asumimos esto, esta gestión. Asumimos en agosto. Nosotros teníamos, por ejemplo, gran parte ya del presupuesto, prácticamente casi la totalidad del presupuesto asignado a reparación de maquinarias, que es prácticamente la cara visible de la gobernación en las calles. Lo mixtamos es hacer el tractor de la gobernación APE o Arelata P, o preparar terreno para siembra, para los agricultores. Entonces, tractor agrícola APE, motoniveladora APE, tumba. Oye, ¿por qué lo mixta P, ya? Sin embargo, nosotros tuvimos esa limitación, Cristian, porque la cuestión presupuestaria, ya estábamos prácticamente al tope y nosotros teníamos maquinarias en el piso, ¿verdad? Entonces, levantar todo eso nos llevó un tiempo importante realmente. Al día de hoy ya estamos con una flota de maquinarias, sinceramente, casi casi ya el 100% funcionando, y eso, a partir de este segundo semestre del 2024, ya vamos a tener mucha más visibilidad, especialmente en Coronel Oviedo, en donde hay muchas necesidades. Entendemos que el gobierno municipal... Ya están funcionando las máquinas nuevas que dono Itaipú, ya están operativas. Sí, ya están operativas, ya están operativas. La motoniveladora nueva tenemos trabajando en repatriación, los tractores agrícolas, unos en Mariscal López, otro en Carayao, otro en Caguazú, otro en Coronel Oviedo. La ventaja con las máquinas donadas por Itaipú es que vino con un presupuesto para combustible. Así mismo, esa es la ventaja que tenemos, Cristian, porque esa es otra limitación también. Bueno, entonces no te sirve nada tener la maquinaria si no tenés combustible y tenés que pedirle a los vecinos. Pero ahora mismo no se está pidiendo, ¿verdad? No, 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 ahora... ¿Qué pasa si alguien pide, Elvio? Si alguien pide, al gobernador se le comunica todo. Entonces, ¿cómo funciona el tema? Si Cristian pide un tractor para su comunidad, entonces se le indica, bueno, normalmente esto, esta flota de combustible... ¿Qué va a pasar si alguien de la gobernación le pide el combustible al...? No, y ¿sabe qué pasa, Cristian? Hay que ser sincero. Hay veces en que nosotros nos vemos obligados a aclararle a la gente, bueno, Comisión Pro Camino de, un ejemplo, Calle Itacurubí. Nosotros a día de hoy, a fin de mes, no tenemos combustible ya disponible porque ya utilizamos todo lo que corresponde. Bueno, si ustedes quieren, pueden organizarse y nosotros mandamos la... Ah, espectacular. Ahí se llega a un acuerdo. O si no, pero... O si no, ya no miente, esto ya habilita la deñante. Entonces, ese es el equilibrio que buscamos siempre, Cristian, para poder solucionar los problemas. Y hay gente con voluntad para decir, ya me voy a tornar a combustible y yo contribuyo. O sea, no te imaginas, Cristian, si vamos a ir a cuantificar eso, te puedo asegurar que la mayor cantidad de gente se organiza con tal de ver su calle en buen estado porque hay mucha necesidad en ese sentido. Y hoy, por fin, estamos un poco más, digamos, respirando para poder cumplir con pedidos como ese, pero esa es una tarea un poco complicada porque dego de arreglar, en lugar de otros endapes, y es grande, coronel o vio, y es mucho más grande el departamento donde hemos pedido en los 22 distritos. Entonces, poder cumplir con esa necesidad sinceramente cuesta, pero hoy estamos haciendo el gran esfuerzo y yo creo que se está cumpliendo muy bien. ¿Sistema de agua potable es otro de los pedidos más recurrentes, Elvio? Sí, especialmente, Cristian, en los territorios sociales. ¿Qué pasa? Muchas veces se da apertura, y eso también lo habíamos analizado dentro de la Junta Municipal en su momento, ¿verdad? Se están abriendo varios asentamientos en donde no se está previendo la cuestión de caminos, electrificación, provisión de agua potable. Entonces, llega a un cierto tiempo, Cristian, en donde esa zona está totalmente poblada, pero sin embargo, tienen escasez de agua, ¿verdad? Entonces, es un gran desafío el que tenemos. No es fácil hoy en día lidiar con esa necesidad, pero sin embargo, es un pedido prioritario también de la gente, ¿verdad? Bueno, Elvio, y todo esto, supongo que lo evalúan a finales del primer año, y para poder, yo creo que la evaluación y la planificación es fundamental. ¿Este déficit que mencionaste en principio se está planificando para revertir en estos tiempos? Sí, totalmente, Cristian. Por eso te digo que hoy a un año recién estamos nosotros respirando en ese sentido, y yo creo que a este fin de año, incluso el 2025, vamos a estar mucho más organizados ya para poder cumplir con esta necesidad básica, Cristian, porque realmente, ¿quién no quiere que su camino esté en buen estado ahora? Y todos los días escuchamos la queja generalizada hoy en Colombia de los vios es esa. Entonces, que nosotros como gobierno departamental podamos contribuir en eso sería clave. Elvio, en la introducción del programa hablaba ya de que por más que se quería dar la sensación de que este año o el próximo no iba a ser político porque recién en el 2026 hay elecciones, creo que todo está adelantado en el sentido en el que ya se está especulando, armando equipo político, se está mencionando nombres, lanzando nombres, se habla ya de posibilidades de consenso, de apertura de lista, todo lo que tiene que ver con una campaña política. ¿Cuál es tu situación real? ¿En qué sentido? ¿Cuál es tu pretensión en esta proyección de la próxima campaña política para la intendencia, Elvio? Y mira Cristian, es una pregunta interesante. ¿Directo por la Ojeña por Andorra? Directo por la porque hay mucha gente ya que me pregunta hasta cierto momento tengo que reconocer una cuestión de prudencia principalmente, no es por otra cosa, una cuestión de prudencia que decían, no, es muy temprano, pero cuando uno quiere ocupar un cargo yo creo que debe de exteriorizar, mencionar, manifestar su intención. Yo tengo intenciones claras Cristian de hoy postularme a la intendencia a poner a consideración de la gente. Esa es la realidad. Yo formo parte de un equipo político al cual me debo, del cual yo no voy a ser indisciplinado simplemente por tener esa pretensión de ser candidato a intendente. Esto se tiene que resolver dentro de un equipo político. Es más, tengo compañeros que tienen la legítima intención también de ocupar ese espacio. Entonces, no quiero ser imprudente en ese tema, pero también tengo que manifestar que tengo esa intención de ser candidato de mi equipo para la intendencia municipal Cristian. Y no soy imprudente al decir por querer ser. Yo creo que yo les voy a contar algo, gente. Yo recuerdo que a este edificio solía venir para hacer algunas gestiones. Y yo miraba este edificio y yo decía ¿cómo quiero este edificio para Oviedo Press? Y empecé con el querer primero. Si no querés veo cómo va a tener las cosas. Entonces, vos querés ser intendente de Coronel Oviedo. Quiero ser intendente de Coronel Oviedo, Cristian. Y todo el trabajo que ya realicé en todos estos años y la experiencia que pude ganar en la Junta Municipal, la experiencia que estoy ganando hoy en la gobernación del Caguasú siendo secretario general, realmente me abrió la mente de poder entender también la administración pública. No, es solamente el querer ser porque uno tiene que estar preparado también para el cargo que pretendo ocupar, ¿verdad? Y sinceramente me siento capaz. Y una aspiración legítima, Elvio, digo también porque a esa intención y lo que acabas de decir, lo acompaña es una hoja de servicio, de vida, de labor pública que hoy está en consideración de la gente. Al final de cuentas vas a ser tu equipo político en primera instancia y la gente la que ha de dar o no esa confianza. Y yo rescato las palabras del presidente de la República hace poco cuando vino a un almuerzo donde él indicaba que quien tenga la preferencia de la gente, el voto de la gente es quien finalmente se erige a ocupar un cargo o a ser un líder, ¿verdad? Entonces en ese sentido Néstor te digo que todos estos años y por sobre todo en las instituciones que me tocó estar siempre salí por la puerta grande, siempre con una buena gestión y eso lo reconoce la gente sinceramente cuando me dice o me anima para poder tomar esta decisión porque no es fácil, no es fácil la decisión de candidatarse, uno requiere el apoyo familiar de un grupo de gente de tu equipo político en fin de la ciudadanía en general pero coincido con Cristian el querer ser es el primer paso no, totalmente porque está para el que especula y dice y no sé si la gente me pide o sea vos no tenés independencia pero y aparte también que en política está la famosa aspiración exterior ahí por afuera nomás y luego la gente lanza para otro tipo el globo sonda el globo sonda y al final de cuentas ese intendente es concejal selle la famosa especulación ahora Elvio vos tuviste una campaña interesante para junta municipal después también te presentaste para presidente seccional número uno tu equipo político sigue vigente es decir tus células políticas si totalmente hoy más que nunca estamos fuertes porque tenemos posibilidad de respuesta cuál es la muchas veces el secreto en política muchas veces es poder dar respuesta a la gente y hoy lo estamos dando desde la gobernación del Caguazú un trabajo bastante coordinado con la dirigencia no hay que desconocer eso uno puede ser capaz puede tener la intención pero hay que reconocer sin el acompañamiento de la dirigencia y sin el acompañamiento y el trabajo coordinado con los líderes muchas veces cuesta cualquier postulación entonces a mí me culpo Cristian pasar prácticamente tres elecciones de seguidas la interna para la para la concejalía las generales que gracias a la confianza de la gente y de un equipo político sinceramente pudo ocupar ese cargo hoy ocupando un cargo de confianza con el gobernador diría yo el más dinámico dentro de toda la lista de gobernadores del país no es un detalle menor y eso se visualiza en cualquier lado entonces hoy en día Cristian decirte de que todo este trabajo realizado y no solamente desde la concejalía mucho antes desde las bases gremiales las bases incluso eclesiales porque todo finalmente suma para que uno pueda crear un perfil político de lo que aspira a ser un poco más adelante originario de Calle Arroz originario de Calle Arroz hijo de docentes rurales mi mamá es docente jubilada de la escuela de Calle Arroz mi papá es docente jubilado de la escuela de Calle Arroz yo nací en ese lugar entonces no puedo olvidar mis raíces pero también siempre traté de fijarme un objetivo en la vida y hoy en día en política estoy militando gracias al acompañamiento de ellos y tengo muy claro donde quiero llegar también Cristian y esto le comunicaste lo hablaron conversaron en algún momento con el gobernador de la intención sí yo a mí hay que entender yo quiero graficar un poco la composición de nuestro equipo para responderte esta pregunta los líderes de nuestro equipo son el senador Mario Varela el diputado Edgar Olmedo el gobernador Marcelo Soto el doctor Bavi Soto entonces nosotros ya conversamos con todos ellos porque la intención es legítima ellos no pueden hoy en día asumir no coale ese candidato o peale ese candidato hoy la postura del equipo es que quienes pretendan alguna candidatura que trabajen que trabajen porque porque no es momento todavía de definiciones hay que ser prudentes con el tiempo entonces quienes pretendemos hoy en día estamos haciendo ese trabajo político entonces ellos están en conocimiento de quienes pretenden estos espacios y yo reconozco también la guapesa de mis compañeros el compañero Dennis está con la intención Dennis Coen Dennis Coen el compañero Rolly Gaona está con la intención perfecto entonces quienes pretendemos esos espacios hoy en día tenemos la misión de trabajar por el momento hasta ahora son tres en tu equipo político son tres en nuestro equipo político Néstor y que respeto son totalmente válidas las candidaturas o las aspiraciones que yo hoy estoy mencionando entonces esto se va a definir en equipo yo manifesté claramente que soy hombre de equipo soy un tipo disciplinado que voy a respetar siempre lo que se decida en equipo lo que no voy a hacer es por una pretensión personal salir de la línea de equipo eso yo no voy a hacer por más intención que tenga yo no voy a hacer eso ¿y cómo se da hoy? es cierto que hay un equipo tuyo que originariamente el que trabajó y hoy por decir lo tiene en la gobernación del Caguazú a Marcelo Soto a otros quienes llegaron a distintos cargos concejalía departamental diputados pero todos arropados ahora en un movimiento fraterno en allá no sé qué tan fraterno también pero están en honor colorado lo que se esté dando en otras carpas es ajeno y eventualmente se tendría que dar una competencia y eso ha llegado el momento seguramente se habla de muchas cosas tal como lo dijo Cristian en su momento se habla de Concordia se habla de AIB se habla de que todos van a presentar finalmente candidaturas encuestas algunos dicen que se va a llevar encuestas entonces totalmente válido a estas alturas porque falta todavía un poco de tiempo para poder tomar la decisión entonces en lo que refiere a mi persona pongo a consideración de la gente para esta candidatura este objetivo este sueño que yo tengo y por sobre todo estoy trabajando para ello ahora Elvio en política suele haber rivalidades coyunturales porque ustedes los colorados tienen la particularidad de destrozarse la interna y después abrazarse todo para las generales aunque la última vez creo que no fue tanto así ¿verdad? pero ¿cómo tomas esa posibilidad de ir a una interna porque eso conlleva un desgaste físico económico emocional familiar te pregunto esto Elvio porque cualquier persona que pretenda llegar a un espacio político superior dentro de una carrera política siempre se le empieza a desnotar o se le empieza a acusar o a señalar y te pregunto esto no para llevar a la polémica quiero saber ¿cómo afecta eso a las pretensiones de una persona que quiere ser intendente por ejemplo cuando un veto o velar sale públicamente a tratarte de coimero de corrupto ¿cómo te sienta esas cosas y cómo afecta a tus pretensiones? No y hay que ser sincero Cristian yo hasta lo tomo de forma jocosa a veces todas las cosas que escucho sobre mi persona porque en política uno está expuesto ahora hay que ser bien claro y contundente yo ya ya escuché en varias ocasiones esa acusación pero una acusación sin pruebas entonces él debe presentar las pruebas de lo que me acusa ante las instituciones correspondientes o en este caso se convierte en mi cómplice si yo soy un tipo corrupto si yo soy un tipo coimero debe presentar las pruebas ante las instituciones correspondientes porque decir de boca para afuera es muy fácil acusar nada más y lo escuchaba yo de su boca justamente decir que solamente al árbol que da frutos se lo tira piedras entonces eso deja también un mensaje ¿verdad? ¿y la fruta donde me vio? andai cuai Cristian pero se la sea la prueba de lo que se me acusa porque hace un tiempo ya atrás de que vienen estas acusaciones pero yo digo yo tengo la obligación hoy de limpiar mi nombre de limpiar mi reputación el de mi familia porque yo tengo una familia detrás yo tengo una esposa yo tengo dos hijos hermosos de los que yo me siento orgulloso y me gustaría que ellos también el día de mañana se sientan orgullosos de mí entonces tengo mis raíces todo el mundo sabe de dónde vengo de qué familia provengo no tenemos en mi familia ningún antecedente en ningún hecho de corrupción como el que hoy se quiere instalar con tal de dejarme a mí fuera de carrera porque yo lo tomo así entonces está bien en política vale todo pero ¿molesta ya tu nombre para la candidatura a intendente? ¿por eso decir que te quieren dejar afuera Elvio? y no quiero decir que molesta pero por lo menos probablemente a figurágena lleve la pesita y te ve la coña cada más es alguno entonces yo no voy a entrar yo no voy a entrar en un juego de no agresiones porque no es mi perfil habrán visto miles de acusaciones también en campañas anteriores pero ¿qué pasa? yo me traseo un perfil entonces yo no puedo salir a tirotear sin pruebas porque no no es mi perfil ¿entendés? yo soy un tipo pacífico un tipo que se está formando académicamente también políticamente voy formándome entonces yo no puedo salir a jugar ciertos juegos cristian con tal de embarrarle a alguien entonces yo digo que se presenten las pruebas si realmente soy corrupto si realmente soy coimero que se presenten las pruebas ante las instituciones correspondientes o en ese caso se convierte en mi cómplice no digo por lo que profirió en tu contra no digo por lo que te indique como supuesto corrupto pero si el que te tenga en la consideración y el que quizás ya te esté viendo como un rival político y motivante al final de cuentas no es totalmente yo no pensé que iba a estar en la consideración de alguien tan importante como un senador líder de un líder de un equipo político experimentado el senador sinceramente es un tipo a quien yo respeto muchísimo políticamente pero cuando se trata ya de la cuestión personal y familiar eso tiene límites eso tiene eso tiene límites mira yo sé que a lo mejor vos consideras que es una cuestión personal no más pero yo creo que es una cuestión muy pública porque fíjate vos nada más y nada menos que el secretario general de la gobernación del quinto departamento de Caguazú es a quien se le señala es decir todos los habitantes del departamento Caguazú estamos atentos ante esta situación porque si vos sos un coimero o si sos un corrupto automáticamente el gobierno departamental entonces también está siendo corrupto porque vos sos el que refrendas todos los documentos de la gobernación con tu firma y la del gobernador si totalmente yo estoy en un espacio demasiado importante y delicado el gobernador armó un gabinete para mí al menos espectacular es por eso que le va bien en su gestión entonces como parte de su gabinete yo hoy en día no puedo estar embarrado en estas cuestiones él tiene una brillante gestión y no sería hasta incoherente si alguien corrupto o coimero esté dentro de su gabinete pero de la boca para afuera decir tal vez es fácil acusarle y nosotros siempre Cristian como colorados supimos conversar dialogar en internas entramos fuerte en las generales siempre tratamos de buscar una concordia y trabajar como verdaderos colorados pero muchas veces cuando sobrepasa ya en las elecciones y se insiste se insiste muchas veces no me queda otra que pensar que hay otra intención detrás ¿verdad? entonces en lo que refiere a mi trabajo es totalmente auditable estoy tratando de hacer un buen trabajo en la gobernación hoy en día gracias a la confianza del gobernador entonces que si se demuestra lo contrario ahí ya ya me callo ¿te viste de algún modo afectado por aquello por lo que te indica lo que sale a decir públicamente ¿te viste afectado y quizás a algunos hasta le parezca risible ¿verdad? te robó el sueño de intranquilizar y si no te viste afectado fue por la persona quien dijo eso ah ven donde con la geía primero voy a hablar de la gente que me rodea hay mucha gente que tiene la primera opinión tuya y también la segunda ahí de ambas pero realmente mi familia está detrás ellos no están acostumbrados a estas cuestiones son prácticamente muy perfil bajo mi papá mi mamá mi señora entonces tienen ellos también hoy en día esa cuestión como una carga realmente le afecta a mi familia nosotros como políticos muchas veces tratamos de sobrellevar cualquier situación pero hay que debo reconocer a mi familia lo afectó también eso y yo lo veía él cuando tocaron el tema de su hijo en el congreso echando lágrimas también y es lo mismo que muchas veces mis padres sienten cuando yo soy atacado por una persona así ¿verdad? y por sobre todo sin mostrar ninguna prueba ¿y no te afectó por quien lo dijo? o sea Beto Antelajería no, no yo no voy a desmeritar jamás la digamos la importancia de la persona que dice como es un senador o un líder político pero debo reconocer que yo tengo un chip de político y que muchas veces algunos piensan que en política se vale todo pero muchas veces hay que ser caballerosos en política y respetar los códigos que uno tiene que respetar en política ¿no fue caballerosos contigo? no y cuando terminan las elecciones muchas veces nosotros tenemos un carácter como colorado de trabajar ya todos juntos de respetar los resultados porque ya se dieron los resultados ya hay un ganador ya hay un perdedor entonces muchas veces hay que respetar y hay que seguir porque uno en política no sabe con qué se va a encontrar el día de mañana y si nos toca como equipo político trabajar todos juntos por tal o cual candidato no sé yo voy a trabajar por mi partido esa es la realidad y él también dice que es soldado al partido y por eso tenemos nosotros ese carácter siempre yo creo que esta es una excepción nada más bueno ¿qué mensaje le dejamos a la gente a tus seguidores y a los que no son tus seguidores sobre esta proyección política que hoy estás no te digo oficializando pero por lo menos lo estás diciendo públicamente yo quiero postularme para candidato a intendente ¿qué mensaje tenés para la gente de Coronel Oviedo del Vio? primeramente pedir porque uno tiene que exteriorizar su intención y pedir por sobre todo el acompañamiento porque cualquier objetivo que uno se trase y en este momento el mío necesita entonces hoy en día pedirle a la gente que me dé esa confianza me dé su apoyo para poder primeramente ser candidato de mi equipo porque es el primer paso luego candidato de mi partido luego en las generales es decir que hay muchísimo camino todavía por recorrer hoy en día no soy candidato oficial de mi equipo tal como lo dijiste Cristian pero hoy manifiesto mi intención de ocupar ese espacio tan importante para Coronel Oviedo porque me siento capacitado siento que puedo aportar mucho por la ciudad de Coronel Oviedo con mucho trabajo como siempre lo hice como caracterizó mi vida política siempre con mucho trabajo con mucho sacrificio pero por sobre todo también apostando siempre a la formación para poder hacer bien las cosas entonces hoy en día no es fácil la tarea de acompañar a un gobernador tan dinámico como Marcelo al frente de la gobernación hoy acompañándole como nada más y nada menos que como ser secretario general una especie de training que estás teniendo allí en administración pública si totalmente allí Cristian se comprende mucho más fácilmente el tema de la administración pública cómo funciona hoy en día la administración pública y cómo uno cómo la gente puede sentir también en su realidad del día a día una buena administración porque de eso depende también que la gente se sienta contenta y se sienta feliz cuando sienten que un gobierno departamental está invirtiendo y está invirtiendo bien su dinero sus recursos y por sobre todo la gente califique una administración como exitosa y yo creo que en este primer año de evaluación Cristian puedo decir que es una administración exitosa Elvio si hay algo que se destaca y reconoce por propio y extraño es el dinamismo del gobernador Marcelo Soto está feo a ritmo de Elvio digo nomás porque creo que el coronel Oviedo necesita esa impronta de darle un empuje está feo a su ritmo es feo el ritmo que aplicaría en un gobierno municipal Sí, totalmente Cristian él se comprometió en su campaña a ser un gobernador dinámico un gobernador presente con la gente entonces hoy en día con todo este trabajo que está haciendo gracias a un equipo que lo acompaña también todos los compañeros tratamos de estar al ritmo no tenemos otra porque nosotros tenemos un objetivo una misión de dejar un presidente hermoso para el departamento de Caguazú desde la gobernación entonces todos estamos hoy en día ese ritmo y yo valoro una vez más la actitud de todos los compañeros quienes acompañamos al gobernador en este arduo ritmo de gestión de trabajo que él tiene se comprometió en ser un gobernador presente al lado de la gente y hoy lo está cumpliendo haciendo bien las cosas y eso es lo que finalmente importa porque la gente hoy en día le va a dar de vuelta esa confianza cuando él pretende algún otro espacio que en política es totalmente válido entonces ah hoy Coacuay Chubila gobernador Jaoyapó ponala en biapó entonces si él hay votaje y que yo pretendo al ocupar este espacio hoy Coacuay Chubila secretario general Jaoyapó ponala en biapó o recibí ponala gente Jaoyapó la favor la gente ve que a tu jamás ya le hay necesidad o soluciona vea la imagen ya sé cristian al momento que yo tenga que salir de ese espacio tan importante que es la secretaría general bueno Elvio te agradecemos tu presencia hoy aquí y bueno vamos a seguir hablando mucho todavía con él y con otros quienes quieren ser Gandia Jetta Taina a ver quien le envía y también quiere que él envíe saludos a ver como le envía saludos César Guillermo Miño Servian saludos Aña Carmen también una muy apreciada muy apreciada amiga Aña Carmen mi aprecio de siempre César Guillermo mi aprecio de siempre María mi aprecio de siempre siempre cuento con ustedes sí Diego Celay mira ese jugador saludo al amigo Diego sí en la selección titular César Guillermo Gallo llegó a mí Naticia Gallo Gallo Gallarín de Aña Carmen ajá nosotros andemos a la selección de entrevista y la invitación a Guayagula Arigua Sucer bueno gracias Elvio por estar con nosotros siempre es grato compartir con ustedes y estamos siempre a las órdenes y saludos a toda la ciudadanía que nos está sintonizando por este medio y siempre a las órdenes Elvio Castro hablando claro En Mundo